No hace falta que me lo repitas, no hace falta te vuelvo a decir Eres libre de hacer lo que quiero, yo sin ti por mí yo soy feliz Que me odian de estar repitiendo, si a lo que más te quieren hacia mí Tus palabras no valen la pena, para que me acabe lo que yo no Pero escucha lo que por mi miedo, oye el bien lo que voy a decir Vuelve amor hacia aquí, das mi abierto, que crees que me amaba Fuiste mi esclava, mi nombre y mujer Vuelve amor hacia aquí, das mi abierto, que crees que me amaba Fuiste mi esclava, mi nombre y mujer No hace falta que me lo repitas, no hace falta te vuelvo a decir Eres libre de hacer lo que quieras, yo sin ti por mí yo soy feliz Que me odian de estar repitiendo, si a lo que más te quiere no hace a mí Tus palabras no valen la pena, para que me acabe lo que más te quiero Pero escucha lo que más te quiero, oye el bien lo que voy a decir Vuelve amor hacia aquí, das mi abierto, que crees que me amaba Fuiste mi esclava, mi nombre y mujer Vuelve amor hacia aquí, das mi abierto, que crees que me amaba Fuiste mi esclava, mi nombre y mujer Fuiste mi esclava, mi amor hacia aquí, das mi abierto, que crees que me amaba Fuiste mi esclava, mi amor hacia aquí, das mi abierto, que crees que me amaba